Welcome, 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 bienvenidos al segundo episodio de Steel Racing, lo dejamos por aquí, vamos a continuar, me acaban de matar, así que episodio fail, no quiero empezar muriendo y literalmente lo dejamos por aquí, vale, en el episodio 1 ya me he dado cuenta de que hubo un error de audio que no fue mi culpa, fui a cambiar de escena en lo que empezaba la cinemática principal del juego y pues hubo problemita, problemita que el OBS decidió por sí mismo mover la barra de volumen del micrófono y ya lo he podido solucionar, así que espero que en este episodio se pueda escuchar bien tanto el volumen del juego como mi voz, vale, así que he solucionado, continuamos, vamos a intentar matar a aquel con sigilo a ver si fuera posible que como son mecanoides no tengo claro hacia que lado están mirando pero bueno, lo malo que me han hecho gastar una cura cuando no quiero y presupongo que ya para estas alturas de juego, que tampoco es mucho ya conviene cambiar de arma cambiar de arma o intentar modificar el tema de esto el número de dosis y eso donde se usa, se usa aquí o en la sillita, vamos a volver a la sillita porque si que me interesa aumentar las dosis de aceite aquí teníamos dos enemigos que está muy bien esta zona para farmear, te matas a sus cuatro y luego te vuelves a la sillita vamos a ver si podemos aumentar lo del aceite espacios armas, bureta esto, potencia o carga carga 3 vale, necesitamos estos materiales si o si, así que ya tenemos claro que más o menos pueden tocar tanto en bosses como en cofres vale, este man tiene mucha vida y nosotros no pegamos tanto vale, toma veis, ya nos obliga este tío a curarnos vale, fuera, 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 fuera double kill ni tan mal ya tenemos mil puntos lo cual es casi un nivel que os recuerdo que el propio juego te avisa si puedes subir un nivel o no modificando el color de las almas que se pone en amarillo esto va a ser un atajito no, bloqueado hay como un montón de puertas bloqueadas en este video game por aquí se puede bajar o es full yolo vale, vamos a intentar con sigilo todo lo que sea matar con sigilo es bien es quitarse enemigos de encima esto se puede romper un ataque en salto bien biel de resistencia resistencia fulminante ponía, ¿no? vale, se pausa el universo para que podamos pillar eso que es un arma nueva ahora probaremos vale, me ha hecho un parry otro parry y me gustaría aprender a hacer parrys la verdad cápsula química vale, vamos a ver el equipamiento si podemos modificar algo le pusimos esto que vale para congelar daño físico baja bastante pero stunea estas garras tampoco me interesan en principio tenemos las mejores armas ¿no? impacto ataque más 7 ostras esto igual renta llevarlo, ¿no? le ponemos estas a ver a ver el moveset ¿cómo se cambiaba de arma así? anda, mira pues no está mal, ¿no? luego cuando lleguemos a una sillita quiero mirar a ver si tenemos materiales suficientes para subir el nivel de las armas aunque en estos juegos siempre pasa lo mismo nunca sabes qué arma va a ser la buena eh, ¿por qué no lo mata? y entonces prefieres ahorrarte los materiales de mejorar las armas porque a lo mejor te viene bien para otro arma mejor y las primeras siempre las descartas pero algo tienes que hacer al final vale, ¿y este man qué hace? toma hostia, ¿qué hace voltereta? qué bueno hostia, aquí tenemos a los double ¿os acordáis del primer boss que hicimos? pues es este lo que pasa es que este está bastante tieso a no ser que se levante ahora sería muy típico de estos videojuegos vale, vamos por aquí a ver qué hay parece secundario ah, vale este es el principio ¿no? toma y ahora en salto toma vale yo creo que con ataque fuerte nos podemos rusear a estos man vale, vamos a gastar el nivel oye, yo juraría que en el episodio anterior la barra de vida estaba equilibrada con la barra de estamina no subimos al final ese nivel o si o no se guarda el juego que puede ser vale, esto aumenta salud y equilibrio le vamos a subir un punto a esto aunque ya empezaría a tocar subir la potencia potencia ataque ya iremos viendo ya sabéis que en estos juegos es mejor centrarse en un tipo de de escalada pero es que tampoco tenemos definido el arma que vamos a usar por tanto no nos podemos venir arriba toma yo lo de esquivar no me la sé vale por lo menos ahora tenemos tres viales la cual se agradece ah, que buena no ha salido la ejecución porque x el camino principal es por aquí o por aquí ya hemos venido es como por ahí abajo toma estos bichos molan pero lo que más molaría es aprender a hacer el parry cápsula de alquimia también hay que acordarse que hay un ítem que son como las almas consumibles de los souls y deberíamos gastarlas pero bueno vial de resistencia fulminante eso tiene que estar bien porque imagino que te salva de una hostia mortal necesitas una herramienta para destruir esto ¿cuál herramienta? y ¿dónde se consigue? creo que esa es la la pregunta principal ¿por acá? aquí ya hemos estado pero no sabemos si se podía entrar por esa puerta a ver, a ver, a ver sigilo tiene que ser por aquí por narices o escalando otra vez este tío los combos no son lentos de este arma me gusta pero lo que no me gusta es no saber por dónde avanzar a ver no había una brújula a ver ¿dónde tenemos la brújula? alcanzar vale eso ayuda bastante hay que saltar por arriba oleis eso huele como a boss si esto tiene pinta de área de boss que flipa ¿sabes? por ahí no se puede entrar vale se viene una barca vale un enemigo eléctrico tiene como una especie de aura de color azul lo cual me recuerda bastante a los bosses del Kena ¿se acordáis de la serie de Kena? Elements no, Elements of Power no ¿cómo se llamaba? Bridge of Spirits esto poquito a poco hay que bajárselo toma vale por ahora no hit que ni tan mal parece el típico boss del principio del juego eso también os lo digo y también hay que mencionar que este arma revienta bastante vale retiro lo dicho no es fácil quita un montón ¿no? vale ese es el ataque peligroso si lo aprendemos a esquivar lo podemos matar fácil vale combo de 3 que lo compro 1 2 y 3 74 no está mal 1 2 3 vale ahí le podemos pegar un buen combo hay que acordarse del tema de la estamina se recupera se recupera muy muy lento mierda un error y nos revienta es así ahora hazlo tuyo 1 2 3 ahora yo hago ataque en salto y un básico ostras vale vale ariete relámpago inestable vale golpe fuerte y uno básico que te hace el rayo voy a tirar uno de estos que no curan mucho pero mejor que nada ostras esa ni la he visto venir uno solo hace un ataque vale me tiro otro de esto de mientras estas curan no me gustan mucho soy más de la cura de toda la vida de que te cures de una y punto y no por tiempo pero si estas tiempo así esquivando y tal pues puedes rentar bastante 1 2 3 vale aquí me he venido arriba 3 golpes 1 ahora golpe fuerte tal y tal estaba todo más o menos controlado otro módulo de carga estable de grado 2 llave de módulo tenemos la opción de ir por la barca para viajar a París vamos a romper cajas esto siempre es bien vale teníamos que haber usado un elixir de estos de de defensa contra el rayo lo que no sé si en una propia pelea contra un boss te dejan cambiarte los ítems y todo eso vale aquella puerta se puede abrir con la llave esta porque ahora no tengo claro para qué servirá esta llave pues nada vamos directamente a París lo que me gusta de este juego es que es un robot una marioneta y puede hablar luego está Link de Zelda que es un humano y no habla ya hay en fin videogames teleporte a París directamente lo que me parece raro es que no haya un punto de guardado después del boss o una sillita vale por aquí que hay podré saltar hasta allí por los pelos que es esto granada escarchata no escarcha vale ahora para volver será por aquí ah que bien fijaros donde están mis almas que eso es un puto nivel loco no lo puedo perder ah pues lo pierdo pues así es como se pierden las almas gente haciendo el idiota pero bueno never mind ya encontraremos enemigos más poderosos donde poder farmear y farmearé hemos perdido 2000 así como dato pero bueno al principio del juego hemos sobre farmeado un poco creo vale este sitio da un poco de cringe ¿no? enemigos nuevos ¿esto qué es? ah bueno también tenemos las almas consumibles que no se os olvide bloqueado entonces ¿para qué nos han dado una llave? pregunto ¿esto es un enemigo? ¿qué leches es? ah es un punto de guardado si no hubiese perdido las almas pues tendría algo que hacer aquí me voy a sentar de aquí se puede mejorar algo no tenemos los materiales esta es la que tenemos la de cadena y disco ¿no? me quiero equipar ese arma ese parecía un arma nueva ¿no? como era vale me voy a quitar esta me voy a poner las espadas vale vamos a probarlas parecen rápidas ¿no? si tienen pinta de reventar bastante vale no parecen gastar mucha estamina pero tampoco parecen reventar demasiado ¿habrá algo en las casas? no bloqueado todas las puertas cerradas hasta las de las casas habrá que pegar aquí no y saltando por acá frasco de agua no se me gusta más esta por ahora llega un montón pero claro ¿merece la pena mejorarla o no? ya veremos cuando encontremos el tal lingote ese toma y toma parecían los perros del dark souls esto se podrá abrir ya de una vez no ¿verdad? aquí este patio lo hemos investigado sí eso hemos dicho que está cerrado hay que mirar bien porque te pueden salir enemigos de cualquier lado vale otras almas consumibles que hay que tenerlas en cuenta en el timencia no la estuve en cuenta y me dejé un montón de niveles en almas consumibles vale aquí ya tiene que empezar a haber enemigos hostias vale golpe en el aire debería comprar más curaciones de estas de de temporales es que no me gustan mucho seguramente se pueda desbloquear otro tipo de curas que no sean estas pero por ahora nada 600 almas o sea haceros una idea de todas las almas que nos ha dado el boss y que las he perdido vale hay que tener cuidado con el recalentamiento vale cápsula alquímica igual esas cápsulas sirven para algo que todavía no me he dado cuenta todo sería abrir el menú y leerse la descripción vale aquí hemos estado antes estamos retrocediendo toma es que quita 108 cada golpe toda esa voltereta tiene que hacer toma o lo que pega esto chaval a este ya no le hacemos tanto daño tiene la misma arma que yo más o menos no recuerda un poco a un enemigo del el del ring ese que te tragaba vale voy a cambiar las armas vale esto no no pega mucho 83 bueno pues granada esto si que pega así hombre que si pega vale alguna estatua para guardar le voy pillando cosas bomba dios que me revientan tanto vale vamos a ir calmaditos esto es enorme y ya va haciendo falta a un guardadero debería de ignorar a todos los enemigos y correr hasta el siguiente punto de control me lo puedo bajar a bombas a este tío o ya hemos gastado todas una dos tres buena strat pero esto ya no me gusta fue había apretado el culo no os voy a engañar vale el cofrecito aquí tiene que haber algo suculento cadena cadena de fuego eso parece un arma y nada en principio esto parece un mercadillo vale más pelea mala mala idea es que estas estas armas se tunean un montón no no me gusta eso de que te quedes congelado pero bueno nos tiramos otra de estas hay que comprarlas tenemos ya por un nivelito el nivelito que hemos perdido por hacer el bobo quien me ha dado y por qué vale primero que nada armemos cosas nos disparan esto va a ser un atajo vale bien que de puta madre justo a la silla porque no se sienta let's go vale en que podemos gastar el punto en vida ya hemos gastado en vida golpe crítico alquimia elemental resistencia llamas escarcha agilidad sube un punto del daño bueno vamos a darle agilidad y ya iremos viendo que podemos hacer ah vale tenemos ya un lingote de bronce para mejorar un arma y ya sabemos cual va a ser va a ser la cadena de disco daño físico tal impacto inmovilización vale está mucho de stun y puede quemar al enemigo aunque las espadas no están mal tampoco daño físico 60 las dagas son rápidas pero no interesan mucho 53 de daño igual mejorándola así pero por ahora vamos a llevar esta también que no tiene tanto daño físico pero con el fuego lo compensará a ver ¿cómo sería esto? pum a ver 72 bueno imagino que los enemigos tochos sí que los llevará a quemar esto de aquí vamos a probar bueno como veis alrededor del arma vamos a matar primero al al tonto este alrededor del arma hay una barra naranja que es lo que dura el fuego ¿no? imagino es que no llegamos a quemar a nadie vale curación creo que me interesa más la otra fijaros la iluminación del fuego una cosa bastante loca la verdad por eso digo este juego con ray tracing y todo eso tiene que ser una cerdada gráfica que flipas aunque el juego se nota que es un poco indie me refiero a que no tiene los mejores diseños de mapa y todo eso pero está bien ¿no? está buenardo y es lo que hay hasta que salga el Lice of Pi es este juego es lo más similar vale otra vez a recuperar las almas que no son muchas y debería comprar curaciones y todo eso pero bueno la otra opción ya sabéis cuál es la de corre como un negro para vivir como un blanco es que no hay por qué matar a todos ¿no? igual sí que hay que matar a todos porque esto sea una zona final o lo que sea van a venir por detrás ¿a que sí? vale me curo aquí un poquito tal ah vale lo malo que este arma no dispara a distancia vale me ha agradezco que se maten entre ellos me ha hecho bastante gracia la verdad vale vamos a matar a este bobo primero y a ese tiene que ser a fuego imagino que por eso hay un fuego aquí ¿no? se le puede traspasar por aquí al man este en plan vente aquí que te lo vas a pasar genial y no se quema ¿no? vale vale eso es lo que quería probar el fuego de este arma vale no le voy a llegar a quemar ni de coña no no se quema pero bueno si se nota el daño de fuego o sea no le hemos llegado a llenar la barra pero bueno hay algo por aquí el caso es que estos cofres parecen parece que se puedan abrir pero no no es el caso por acá igual si cofrecito vale una nueva armadura que imagino que esto ya será algo mejor armadura 10 armadura 15 pues ya está no se discute demás la resistencia eléctrica solo me sube un 1% así que paso de gorro que tenemos nada la armadura de pecho en principio nada ya descubriremos algo mejor y por aquí nada ¿no? esto sí que es el camino principal esto tiene toda la pinta de que estamos retrocediendo y nos estamos perdiendo un montón ¿qué hice? vale viene de esta casa ¿no? el ruido ¿y dónde está la puerta? aquí igual ¿de dónde venía el ruido? onda mira tenemos un cadáver aquí tiene que ser de esta casa ¿no? ni idea el caso es que hay luz dentro de las casas uff no me gusta no me gusta el tema de cerrar las cartas así manteniendo el botón ya lo dije en el primer episodio se tarda como demasiado si en el Elden Ring a la vez que cogías un ítem y te saltaba la descripción tenías que tener el botón y ya era un coñazo vale ya estaría ¿de dónde provenía esa voz? anda mira casualmente otro sitio cerrado tenemos cero curas habrá un checkpoint por aquí joder mira paso paso ya volveré esto no lo salta ni de coña otra vez un bicho de estos gigantes de los cuales voy a pasar porque necesitamos un checkpoint y no estamos dando con él vale atajo ahí parece haber un checkpoint ah que es el mismo todo el rato vale podemos subir un nivel ¿cuántos puntos tenemos? no me he fijado 1035 ¿no? vamos a la boutique granada de llamas 300 que no es poco inventario ah se puede vender frasco de agua este frasco de agua habrá que dárselo a alguien imagino llave de módulo ah los módulos por cierto tenemos 3 tenemos 3 pero solo podemos desbloquear 2 ok vale 1035 pronto ya vamos a poder subir de nivel no sin antes continuar por aquí poder con la stamina no dan nada estos perros como recompensa tendremos que buscar a quien darle ese frasco de agua el caso es que he escuchado voces antes por aquí provenían de una casa sí o sí y a esos con un golpe por detrás no los mato es la putada este tiene un hacha de fuego ya me lo podrías dar ¿no? eso tiene pinta de darme o reventarme tomo ah que bueno no me da ítems estos mapas son enormes ¿no? aquí te puedes perder perfectamente vale me ha quedado stuck por el hielo tiene que haber algún alguna armadura que que te evite el congelamiento por aquí igual ya nos estamos pasando de verga y tiene pinta de pos ¿a que sí? debería haber comprado más pociones de esas de de 100 rupias o de 100 almas sabía yo que algo me iba a esperar aquí muy típico de los souls vale voy a usar esta que es más fuerte no está mal no está mal el parquecillo este ¿no? muy Harry Potter eso sí se nota que hay tirones porque los hay pero es que no va para mal la gráfica les prometo que esta es la mejor calidad que puedo traer pero lo he dicho este juego ya es para para jugarlo con las nuevas gráficas y aún así poniendo todo en ultra con las nuevas gráficas hay tirones que lo sepáis para ser francesa habla muy bien inglés una armadura nueva equipamiento pero porque siempre nos dan zapatos esto me lo voy a poner nos dan zapatos y cintura nunca nos dan un gorro y chaquetilla vale por aquí no se puede subir como es obvio aquí hay un ítem un poquito de olor ahí para leer el cual nos vale 10 kilómetros de verga tiene una voz así como de estar ta fumada pero bueno vamos a farmear un poquillo más para así poder subir de nivel en esta sillita aquí me voy a curar los studs por lo menos o el aceite eso es lo que hacía falta un punto de control y algún enemigo por aquí para farmear con eso ya feliz vale esa puerta igual no tiene retorno por aquí si cabe pero bueno videojuegos todo bloqueado no hemos podido abrir ni una puta puerta dime que está así por lo menos granada fulminante eso tiene que ser exclusivo para voces no porque si no de que te sirve no por aquí nada yo lo que quiero es farmear un poquito nada más esencia espíritu menor igual eso deberíamos consumirlo toma bobo vale voy a cambiar de arma vamos a ponerla de fuego y ahora un poquito de ataque fuerte vale hay que acumularle el fuego fuck es que no se acumula del todo porque le hago un ataque pesado que le stunea y aún así me entra su ataque casi muero 200 vale con eso debería ser más que suficiente vale este es el aparato que no teníamos para abrir ese atajo vamos a volver a subir un nivel o subir un nivel o subir un nivel de arma que yo creo que va a ser más lo segundo y vamos a subir esta es la que veo que tiene más posibilidades de destrucción nos hemos dejado un montón de cosas pero bueno suele pasar ¿no? mejoras durabilidad eso en la vida lo del botín igual me interesa vamos a subir potencia y las armas pues eso van aparte así que ¿cuánto llevamos? lo vamos a dejar por aquí porque llevamos 45 minutos y yo creo que como segundo episodio está bien y el juego bastante disfrutón recomendable si tienes si tienes una serie una Xbox Series X Play 5 o tal si si tienes PC potente si pero si tienes un PC más o menos como el mío normalucho para los tipos que corren pues no tanto porque se nota que pierde un poquito de calidad ¿vale? así que hasta el siguiente episodio Crux un próximo episodio